Música Ay Dios mío, señores buenas tardes, bueno hay lluvia, hay lluvia y parece una vaguada, ahora mismo estaba lloviendo aquí en el distrito un aguacerazo que hace rato que comenzó, miren son varias cosas que yo quisiera decir, nosotros vamos a hablar con los representantes de los cañeros, de los cortadores de caña que están aquí, que con el proceso de la privatización, muchos de ellos los suspendieron, no le pagaron su pensión y ellos cotizaban ellos cotizaban en el instituto, en el IDSS, eso estamos hablando con ellos aquí hay dos representantes, una joven, Karina Jan, que es su padre los dos cañeros, cortadores de caña en el este y Jesús Núñez que representa la unión de trabajadores cañeros Buenas tardes a ambos Buenas tardes que bueno que vinieron, nosotros en días atrás, en meses, hace como dos o tres años en una de las marchas que se hicieron participamos con ustedes porque esto es un drama humano que hay que resolverlo, ya está bueno entonces a uno le duele en el alma ver esta situación, hay que saber bueno antes de hablar con ellos, permítanme simplemente decirles que parece que que en el PLD parece después de la actividad que hizo el doctor Leonel Fernández entonces ya está doña Margarita dijo que ella no fue al acto de Leonel estoy de tratar del listín porque represento al país no actividades particulares muy bien dicho y que ya veremos dice doña Margarita eso es un argumento muy válido porque ella es la vicepresidenta del país muy bien doña Margarita lo que pasa con doña Margarita que doña Margarita está de acuerdo hace ya bastante tiempo de acuerdo a las encuestas en una posición muy muy sin mera en el PLD cuando en el PLD hay algunos que no tienen nada doña Margarita doña Margarita marca muy bien la encuesta la última que hizo el grupo empresarial la coloca ella en un segundo lugar Danilo ella dentro del PLD y en tercer lugar al doctor Fernández o sea que doña Margarita hizo muy bien en respetar lo que significa su cargo que es vicepresidenta del país y no algo particular de ella un punto para usted doña Margarita eso estuvo bien por otro lado dice este muchacho dice Carlos Amarante Vare que ellos no necesitan más caudillos que ya el discurso de Leonel eso es Carlos Amarante Vare que el discurso de Leonel está desfasado y que no necesitan caudillos sin embargo pues yo le digo que parece que hay todo esto Leonel está preparando un acto masivo en Santiago y aquí le dijo el delegado del PLD en la Junta Central Electoral Hernández Peguero que ya que digan que Leonel es el candidato y que ya eso es el delegado del PLD en la Junta dice que solo Leonel garantiza la victoria en el 2020 al PLD bueno todo esto se está dando mientras tanto Hipólito se lanza ya al ruedo vuelve tras la presidencia con una actividad tengo entendido que va a ser ahora este domingo este domingo 2 de septiembre se va a lanzar dice anunciará oficialmente su precandidatura presidencial para las elecciones del 2020 este domingo 2 de septiembre por diferentes medios de comunicación a las 11 de la mañana se lanza ya Hipólito Mejía bueno se están calentando las situaciones en los partidos con la cuestión esta de las candidaturas vamos a ver a donde sigue todo esto eso es por un lado y por otro lado déjame ver agarraron muchísima está entrando una cantidad de droga increíble ahora mismo entraron acaban de de acaban de de decomisar como 193 kilos de droga esto fue en el este en Higüey mire como que está la cuestión de la droga eso es tirando droga por pipa bueno yo ni te sé que desee veremos a ver que Dios no haga confesar y fíjense lo que dice doña Margarita Margarita esperará el momento para anunciar sus aspiraciones políticas está muy bien dicho muy bien está muy bien dicho déjame ver la si puedo buscarle señores hay un mensaje de la de la nueva embajadora que tenemos muy 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 bonito el mensaje muy sencillo la familia las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos no hay que ser leviana ni travesti ni ni qué más ni brinca la tablita ni homosexual ni nada para caer bien que usted no es mal bueno usted es heterosexual como que los otros tampoco caen mal no es que estemos diciendo que los otros pero que no había que hacer este hincapié el otro embajador hace una cámara de homosexuales hizo de que se yo que es del comercio que era lo que era la la cámara de comercio de los homosexuales la cámara gay de comercio y a donde están porque Torito parece que salieron huyendo o se escondieron todo el diablo y se retrataron por tal de lambones con el embajador Torito retratar está como un lodo en la piscina que después aparece uno que se estaba jugando cuando fueron a retratar hizo así una foto guapa para no salir en la foto y se armó un maldito lío con esa foto donde está la cámara gay donde están esos gay comerciantes que hicieron la cámara con el otro embajador donde están te digo a ti que uno tiene que aguantarle cosas a lo más grande a lo más grande hay que aguantarle cosas bueno eso es por un lado la cuestión de 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 la droga eso es una cantidad de droga que está entrando aquí al país que es todo asco déjame ver hay hay mira ahora aquí están ustedes más ah mira 193 kilos de cocaína mire 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 y acaban de agarrar los 100 y pico hace dos días todos los días en un can de eso otros 193 kilos esto fue en la provincia de la Alta Gracia bueno y hay un tema que no se deben perder que es el tema del del no sé si ustedes le han dado seguimiento porque esto sí es pesado carlo carlo maría viganó autor del jacuz al vaticano el jacuzo se acuerdan del jacuzo de sola de mil solá el francés yo acuso jacuzo pues el yo acuso carlo maría viganó quien fuera quien fuera una especie de denuncio en los estados unidos lo mandaron para estados unidos para callarlo porque él había hecho todas las denuncias de toda esa homosexualidad y todo esos líos en la iglesia y nunca le hicieron caso y ahora con este papa a francisco ha escrito una carta de 11 páginas el jacuzo yo acuso al vaticano carlo maría viganó donde él dice que que francisco el actual papa tiene que renunciar y que lo sabía todo lo que estaba pasando en la iglesia y nunca dijo nada y permitió que todos esos curas pederastas se quedaran ahí no él los otros también pero este también lo sabía esa carta ha causado un maldito lío en la iglesia católica que al papa le preguntaron al papa le preguntaron ahora en el viaje que dio a Irlanda sobre la carta a los periodistas que lo acompañaron y él no se atrevió a decir nada solamente dijo yo lo dejo a ustedes reflexionen ustedes sobre esa carta yo no voy a dar opinión porque el tipo este artículo si ustedes lo quieren salió en el periódico el país de hoy el país español para francisco la guerra sucia vuelve al vaticano eso no tiene desperdicio de lo que ahí ha pasado ok una situación muy delicada de la iglesia señores vamos a comenzar con los cañeros y descendiente de cañeros tú eres descendiente de cañeros de tu mamá y tu papá cortadores de caña en el este como tú te llamas yo me llamo Karina Jan Karina Jan tú estás trabajando con Jesús en la unión de trabajadores cañeros sí ¿qué tú haces Karina? bueno yo como mi mamá y mi papá son de la de esa zona de cañeros entonces me gustaría porque hay muchas personas que en mi batalla donde yo vivo que pasa miseria ¿cuál es una miseria? porque alguna vez ellos van a trabajar y cuando vienen alguna vez algunos hayan su casa quemada con toda la cosa adentro no encuentran nada y entonces los vecinos que dan algo para que ellos se pongan ¿y quién le quema la casa? no porque la luz de allá como alguna vez sube el voltaje ¿a dónde queda ese batalla? ese batalla queda por ahí por el cebo el cebo le dicen 105 el vapey 105 mucha pobreza mucha miseria mucha miseria y entonces alguna vez se nos viene el agua algunas veces ellos bajan para allá para un río que le dicen chabón a bañarse ¿el rey de chabón? claro y entonces alguna vez ellos pasan mucha miseria ¿por qué? porque ellos salen de su casa desde las 5 y entonces para llegar a su casa de las 7 o las 8 de la noche y entonces sin comer y entonces cuando vienen para ir y que a cocinar no les da tiempo y entonces para cortar si a dormir no les da tiempo para levantarse a las 5 no les da tiempo a cortar caña y todavía están cortando caña y todavía están cortando caña y ellos están sin documento no tienen ningún documento nada ¿desde cuándo tu mamá y tu papá están aquí en el país Karina? mi mamá que tú sepas ¿tú naciste aquí? sí yo nací aquí entonces mi mamá cuando yo iba creciendo ella me dijo bueno yo vine aquí desde 1953 yo dije pero usted tiene mucho aquí mucho y después yo le dije pero ella tiene derecho a documento porque hay una hay una tú lo sabes Jesús sí pero personas así sí adelante sí pero ella dice así que no se va a meter en su plan de regularización porque ella es trabajador de los cañeros tiene que dar un documento porque a los cañeros no se le debe dar documento de permiso temporal porque ese es para la gente que venden guineo que venden cosas así china naranja en la calle o sea eso es lo que ustedes entienden que no se le debe dar a los cañeros y que clase de documento hay que dar a los cañeros hay que dar como residencia residencia permanente residencia permanente y su pensión para que ellos continúen más a edad por eso es que hay algunos entonces Jesús ahora que Karina está diciendo eso que no acudieron al plan de regularización porque no le pertenece ir al plan porque ellos cotizaron para el seguro cuando estaban trabajando todos esos cañeros cuántos cuántos cañeros tú que tienes la unión de trabajadores cañeros ustedes están haciendo un reclamo desde hace años de que cuando se privatizó se privatizaron los ingenios azucareros había que cumplirle a estos cañeros estos infelices que tú le tocas la mano y parece como si fueran de metal eso es roble a mí eso me emociona mucho son manos duras como si fueran de madera de cortar la caña claro no le dieron no le dieron nada no le dieron privatizaron ellos habían cotizado y abul claro fue un engaño fue un engaño inclusive por ejemplo en el caso de los trabajadores han pasado todavía la peor porque ya muchas de esas tierras donde estaban viviendo estos cañeros aquí fueron vendidas a empresarios y así personas particulares entonces los trabajadores cañeros que podrían ser beneficiados con un decreto de pensión que son inmigrantes haitianos serían algunos tres mil y algo eso es lo que son tres mil y los que y son algunos 17 mil pero que no han podido solicitar la pensión ya porque la llegó la AFP una nueva ley de la seguridad social o sea que eso van a tener la misma tendencia de los que han fallecido entonces ¿cuánta gente tú Aglutina cuando Jesús tú eres dominicano de ascendencia haitiana no no yo eres dominicano dominicano el papá mío es dominicano el abuelo mío también el tatarabuelo mío también perfecto muy bien mira una cosa Jesús ¿cuánta gente tú tienes en esa situación Cañera? ¿son solamente haitianos hay haitianos y dominicanos que también le dieron la patada y no le dieron también se incluyen muchos dominicanos exacto son muchos nosotros tenemos organizado miles de dominicanos también por ejemplo de las pensiones que nosotros estamos solicitando de las 5 mil 800 5 mil 800 pensiones hay algunos 3 mil y algo de inmigrantes haitianos sí y a nivel nacional los inmigrantes haitianos cañeros son algunos 17 mil a nivel nacional son 17 mil pero esos 17 mil no están porque tú solamente estás trabajador de cañero o tú tú los aglutinas o solamente tú estás luchando por lo que le falta la pensión por lo que le falta la pensión solamente porque y no sean por qué no se aglutinan o sea en sentido general como un sindicato como una federación de los trabajadores cañeros somos un sindicato a nivel nacional pero mayormente el tema que nosotros más tocamos es el tema de la pensión porque es más fácil por ejemplo al que le dan la pensión le dan su residencia permanente recuerda que Danilo Medina otorgó 2700 residencias permanentes a los cañeros inmigrantes que están cobrando o sea Danilo le otorgó 2700 a esos cañeros y eso le cobraron su dinero tú me dices que había muchos muertos ya sí había muchos muertos hay 2709 inmigrantes haitianos cañeros cobrando la pensión hay 2709 a esa gente se le dio la residencia permanente sí claro está entonces cuánto te faltan de esos que deben cobrar la pensión ahora faltan casi 4000 de inmigrantes haitianos solamente haitianos no hay dominicanos ahí no 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 hay dominicanos si son dominicanos entonces sumarían algunos 5800 si metemos los dominicanos también sí cuál es la razón de que no le hayan dado su pensión la pensión bueno ahora estamos un poquito más fácil porque ahora el poder porque tengo entendido que tanto leonel como danilo que leonel también hizo un decreto para esto y cuánto le salieron cuando leonel salieron 2185 ok 2185 y con danilo 1028 1028 mira cuánto con leonel déjame notarlo 2185 2185 están cobrando sí salieron y con danilo 1028 pensiones y los 2700 que tú me diste de danilo que cobran no lo es sumando ya todo todo lo que están cobrando inmigrantes haitianos inmigrantes haitianos el caso que son 2700 2709 y faltarían como 4000 faltarían casi 4000 3000 y algo por eso es que tú estás en la unión de trabajadores cañeros por eso esa es la lucha de que se han reconocido su derecho a todos los que picaron la caña nosotros tenemos la historia laboral en los años que llegaron exacto eso te iba a preguntar en los centrales azucareros que han trabajado tú lo tienes clasificado eso está bien bien organizado bien organizado a donde elaboraron los años en que llegaron claro claro y se lo presentamos inclusive al propio Danilo así que le hicimos más o menos el formato por ejemplo le pusimos ese encabezado dice por ejemplo el batey donde viven el nombre el número de ficha todo esto que tengo yo aquí Ditton Ducen Ducen por ejemplo ahí dice es donde viven si ¿qué es esta donde trabajaban en el CEA? la empresa donde trabajaban en el CEA aquí hay muertos ya no ya ese está limpio este está limpio esto está actualizado sí claro ese lo recibió el poder ejecutivo el 6 de agosto y también ¿de este año? de este año y también lo recibió la dirección de pensiones de Hacienda el día 20 de agosto ¿qué te dicen? ¿qué le dicen? no hay posibilidad de ahora ahora hay posibilidad ahora yo dijeron que van a trabajar en el formato del decreto o sea que estamos nosotros es CEA todo todo es CEA no ese es un borrón ah ese es un borrón el que nosotros entregamos a ellos dice CEA y Romana ah ¿se es Romana? sí el que trabaja en Romana es Romana el que trabaja en el CEA es el CEA y muchos de ellos trabajaron tanto en el CEA como en Romana como en Romana pero las empresas entonces el sector público cuando tú estás pidiendo estas pensiones ¿es solamente el sector público o también el sector privado? también el sector privado ¿y qué le dice el sector privado? no a ellos les gusta cumplir porque ellos para poder vender azúcar en Europa los bichinis los fanjul tienen que tener su cosa muy en orden claro ¿estoy entiende? porque si no eso es mano de obra esclava no la compramos se le arma un titingó del carajo entonces y eso es bueno ellos se han modernizado están muy al día ¿qué les dicen ellos? bueno el sector privado todavía adolece de mucha falla una de ellas es que este año no se le descontó seguro social a los trabajadores no se le descontó porque ellos le pidieron las documentaciones ¿qué es eso? entonces para el próximo año tendremos nosotros lucha a que ir inclusive hasta la Secretaría de Trabajo para resolver la situación porque hay manos de obra muy técnica muy calificada de los propios inmigrantes en la vía férrea en el manejo de los tractores de los levantamientos del alza y peso de la caña que son inmigrantes haitianos que por no tener documentos no se le está descontando el seguro social es un problema serio quiere decir que son invisibles pero entonces la mano de obra inmigrante haitiano se ha incrementado se ha incrementado por ejemplo la centra romana tiene más de 27 mil picadoras de caña solamente romana sí y esos 27 mil ¿qué podemos hacer para que el gobierno haitiano ¿tú tienes algún tipo de relación para que para que el estado no el gobierno yo estoy pidiendo lo imposible pero es para ver si no puede también para que el estado haitiano le dé documentación a sus nacionales bueno precisamente ¿tú tienes lo que te quiero decir para que yo venga Karina Yang nacida en tal sitio hija de fulano y perencia su documento su documento que el estado haitiano cumpla con una que el primer derecho humano que es de tú existir como ciudadano ¿qué podemos hacer para eso? ¿en qué podemos ayudar? nosotros nos reunimos con el primer ministro de Banpol hace algunos años cuando estuvo Martelí nos prometió no cumplió allá nos reunimos allá en el palacio de Haití el problema con Haití es que el estado haitiano se le importa cualquier cosa con sus nacionales primero en segundo lugar en el plan de la regularización nosotros entregamos a la embajada 608 mil pesos para pasaporte cédula y advencimiento y no cumplieron eso yo lo vi que le hicieron una manifestación ahora el lunes el lunes vamos otra vez para allá el lunes vamos ahora nosotros a una marcha ustedes le entregaron dinero a la embajada para que le buscara documentos no aparecen y tenemos los comprobantes del VHD que se lo presentamos a la prensa lo que sucede por ejemplo ahora mismo hay cañeros que han solicitado pasaportes desde el medio de octubre del año que pasó y no han salido no pueden salir es una mafia que hay porque si tu llevas a la embajada de Haití al mercado negro un capital de 250 dólares el pasaporte te lo entregan en un mes si llevas 80 dólares te lo entregan en un año y pico o sea la embajada haitiana claro si tu vas con 250 dólares si tu vas como ciudadano normal y corriente yo quiero no te entregan nada y se te pueden hasta coger los cuartos si tu vas con 250 dólares te entregan un pasaporte en un mes si vas con 80 dólares en dos meses eso dura un tiempo dura un tiempo pero te lo dan y que documentación te ponen bueno no es como aquí en República Dominicana para darte un pasaporte por eso te digo acta de nacimiento esto lo allá no te dan un pasaporte exactamente por ejemplo tenemos cañeros que tienen dos nombres y ahora mismo en la embajada de Haití hay más de 50 mil inmigrantes haitianos con nombres cambiados cuando fueron allí que se presentaron dijeron mi nombre es María María José y después fueron y dijeron no mi nombre es María María José no yo sé ya es un problema ya es un problema entonces por eso la embajada también de Haití tiene esos problemas es decir que estamos hablando de que el estado haitiano no tiene una plataforma como nosotros y de que la OEA sí la OEA quería ayudarlo yo creo que eso hubiera sido una de las grandes ayudas al pueblo haitiano era haberlos ayudado haberle conformado un equipo y que fuera una responsabilidad darle la documentación a sus nacionales no porque ahí lo que pasó fue en el plan de la regularización que el estado haitiano no estaba en capacidad de participar en un plan con República Dominicana con toda la deficiencia que ellos tienen entonces a lo último ellos presionaron para que se prorrogara sí pero ya aquí el gobierno había tomado una decisión de que no de que no entonces y eso que se prorrogó y ahora volvió a cerrarse ya ahora pero bueno ¿qué tú crees de ese plan de regularización? bueno el plan tuvo esa importancia porque nunca habíamos tenido nada sí pero yo creo que para hacer ese plan lo primero que había que hacer era entregar documentaciones a los trabajadores cañeros y dar ese dinero y yo sé que muchos trabajadores cañeros inclusive se están ahí para su casa algunos no todos porque ya esa gente tiene una vida y entonces los nuevos eso que tú dices que ahora hay más cañeros es gente nueva que está entrando gente nueva porque por ejemplo o sea están contratando más manos de obra nueva exactamente los ingenios su carreros claro claro son jovencitos son jovencitos ella es testigo son jovencitos son jovencitos por ejemplo en la caña en los bateyes es interesante en los bateyes cuando ya tú cumples 70 años para que se entienda esto tú tienes 70 años de edad imagínate si tienes fuerza puede continuar trabajando en la caña y viviendo en el bateye si no tienes fuerza te sacan del bateye te sacan si tienes una edad de 70 y pico de años ¿y a dónde tú te vas? bueno se va a donde un familiar le dé la gana pero usted se larga de aquí porque esas casitas de aquella miseria de casa porque hay que ir a un batey claro para ver entonces lo sacan de ahí no váyase ya usted acabó usted es un bagazo igual que la caña claro porque se lo terminó el bebé ya el azúcar que tenían ¿verdad que sí Karina? claro ¿tú estudiaste Karina? sí yo estoy estudiando ¿qué estás estudiando? yo que estoy estudiando estoy en no yo no he terminado mi escuela todavía yo estoy en séptimo en séptimo porque yo me vi a parar pero eso es muy tarde sí está bien pero estás en séptimo tú sabes leer y escribir sí en español ¿sabes también creol? no no sé tanto no sabes ¿tú no sabes creol? ¿y francés? yo no sé escribir tiene que escribir hay que poner escribir en creol bueno el creol apenas acaba de hacer ahora la escritura es hablado pero el francés bueno imagínate aquí no voy a aprender tú estás en una escuela dominicana allá sí dominicana los sábados los sábados está bien mira ay Dios mío qué tragedia pero tú sabes que yo creía Jesús está bien yo entiendo lo de las pensiones eso es increíble dejar toda esta gente ahora no muchos de ellos no tienen documento y no están cotizando no no se les permite esa es una lucha que tenemos que resolver porque la mano de obra la mano de obra inmigrante joven haitiana se ha incrementado y entonces los que son jóvenes se van a trabajar albañilería para bávaro para higüey para otro o sea ya tú te encuentras con cualquier albañil que dice no yo soy cañero yo duré 8 o 15 años trabajando en la caña pero no tengo documento entonces no quiero seguir picando caña entonces se van han hecho pueblos tuve poblaciones anteriormente el batellero no salía de su batello ya no ahora hay un problema que se da y es que en cualquier barrio de la capital tuve una población completa de morenos que vienen aquí a diferentes actividades a diferentes actividades pero mayormente los que son picadores de caña jóvenes también cuando ya cogen el paso de 5 o 8 años se van a trabajar a otros a la construcción a la construcción muchos se quedan porque tienen la familia el apoyo pero muchos de ellos vienen de manera independiente siempre se van a vivir ir a la construcción a trabajar en la construcción por lo que sea por lo que sea ¿cómo tú tienes algún algún ¿qué podemos hacer? o sea tú dices que ahora hay esperanza de que le paguen a esas son casi 4 mil lo que les queda pendiente de pensión tú dices que hay esperanza ¿por qué tú crees que hay esperanza de que le paguen algún día esos cañeros? ¿tienen los documentos? ¿algún tipo de documento? bueno tienen el comprobante con que se le descontó el dinero el número de suficio bueno si se le descontó el dinero tiene que estar eso ahí así mismo claro claro además nosotros ¿ustedes están auxiliados de abogados? no no tenemos abogados nosotros no somos ONG ¿ustedes no son ONG? no la ONG trabajan con proyectos internacionales que provienen ¿de dónde salió esta idea de esta unión de trabajadores? yo fui el ideólogo porque yo trabajé en Jaina ¿cómo tú trabajaste en Jaina? en el departamento de la báscula donde se lleva la caña ahí trabajé entonces era pero en Jaina ¿y cuándo tú hiciste eso? porque Jaina está cerrado hace mucho cuando yo tenía 19 años yo trabajé en Jaina entonces trabajé un tiempo en Jaina y era sindicalista junto con los sindicalistas de Jaina con Francisco Antonio Santos ay pero ese me amigó toda esa gente claro entonces yo te conocía claro trabajé un tiempo con ellos también pertenecía a un movimiento de izquierda junto con Miguel Coque etcétera y luego de eso trabajé en la escuela de formación obrera la EFO en los batalles tengo alguna experiencia y un día dije déjame visitar estos batalles por aquí porque estas casas se están pudriendo entonces ellos me dijeron no, no es la casa es la pensión mejor y comenzamos los días por la pensión ahí más o menos comenzó la historia ¿qué tiempo tienes tú? en el 2009 comenzamos en noviembre del 2008 y en el 2009 salimos a la calle por primera vez entonces el tema es manejado por nosotros con mucha práctica porque es un tema práctico entonces es un tema muy sensible entonces nosotros no trabajamos con ONG no somos ONG porque entendemos que las ONG limitan lucha entiendes pues hay que hacer lo que ella diga porque ella son las que mandan los cuartos te proponen unos proyectos para sacarte y también tocar temas que no son de tu interés a ti a ustedes lo que le interesa a la Unión de Trabajadores cañeros es que se le cumpla la pensión claro la pensión pensiones el asunto del seguro médico de sus documentaciones yo creo que el plan de la reunión lo primero que tiene que hacer era decir no espérate que hay un sector agrícola de muchos años de los años 50 hay acuerdos de contratación de trabajo entre ambos estados comencemos aquí entonces si no estaban conformes con lo que está en la calle vendiendo dinero vendiendo entonces espérate vamos entonces a regularizar esto que son los los obreros los obreros tanto del sector público del SEAP como del sector privado entonces en el sector privado también tienen con las pensiones supongamos porque estaban privatizados supongamos el sector privado está manejando mejor o ha mejorado la situación de los bateyes en el sector privado no Romana tiene 101 bateyes y hay 89 que no tienen energía eléctrica no tienen centro médico no tienen aceras no tienen contenidos yo vi el centro médico de Romana que queda ahí por el club no hay un centro médico pero no en los bateyes en los bateyes eso no hay en los bateyes eso no existe entiende y también Romana tiene una guardia de la que le dicen de la finca de la compañía que es muy 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 represiva por ejemplo en estos últimos días de de zafra hubieron muchos cañaverales que se quemaron porque también ellos siguen dando castigo siguen reprimiendo y cuál es el castigo bueno dan múltiples castigos por ejemplo tú trasladaste de un batey a otro eso para ellos es sinónimo de de que quieres sindicalizarte por ejemplo yo mismo fui sacado ella y yo nos sacaron de batey palo bonito hace un mes y una semana más o menos la guardia me sacó ya me han sacado cuatro veces tanto de cuya como de palo bonito y batey guasuma ellos no permiten que vayan no hay sindicalización no hay sindicalización hay un sindicato que el sindicato unido romano que le descuenta a los trabajadores semanalmente pero no le defiende sus intereses eso es romano en los vicinos no hay sindicato no hay no hay en los vicinos si hay hay más batey que tienen luz que tienen acera que tienen condena y yo hay una revista donde ellos plantean que han mejorado mucho si pero en el centro romano es más complicado todavía más complicado si hay hay un tanto cuarto que tienen esa gente los canjones hicieron la segunda zafra más grande ahora de la historia y eso no repercute para bonos si claro le dieron su bono pero esa es un cosita esa gente está en la miseria eterna ahí no pueden comprar un televisor porque no tienen luz no pueden comprar una nevera porque no hay luz eso se va en arroz tú también eres sindicato o sea trabajas con con sus muy bien hecho defendiendo el derecho si señor nuestro derecho y las mujeres como nos va a nosotras las mujeres bueno allá misma hay alguna de las mujeres porque hay algunas que están embarazadas tienen que pagar como casi 300 pesos para ir para el médico porque allá no hay médico no hay nada y algunas veces cuando se ponen malas tú sabes que las mujeres preñas son un poquito ya cuando se ponen malas si no es una guagua no pueden subirse el motor porque el camino van a parir en el motor y entonces cuando se ponen malas tienen que llamar a una ambulancia o sea no hay consultorios no le tienen consultorios no hay nada y hay un problema grave también por ejemplo o sea si nosotros cogemos a Marrero Ariste volvemos encontrarnos lo que plantea la novela en este pleno siglo XXI todavía nosotros tenemos situaciones así en los batallas para jondearse uno yo me yo voy a tener que ir usted me va a tener que invitar vamos a coger para allá para que nos saquen a los tres me paré a la calle para que la guardia nos saque a los tres claro ah ya exacto si porque nosotros no estamos formando sindicatos no pero espérate si están formando sindicatos tienen derecho a ser sindicatos claro claro es un derecho de los trabajadores tú lo sabes claro porque tú vienes de la izquierda todos nosotros sabemos lo que estamos diciendo claro yo sé que ustedes no quieren conflictuar no pero en el sentido de porque ustedes están defendiendo esos infelices que no tienen quienes los defiendan claro y no tienen nada nada no tienen nada mira yo vi eso yo vi cuando estábamos dando la lucha de Gonzalo para que no pusieran la cementera ahí en Oviedo en Gonzalo perdón ahí había un baté porque Trujillo la caña de Jaina también la sembraba ahí claro eso estaba sembrado de caña Gonzalo y ahí había un baté había y toda ¿eh? toda Monteplata toda Monteplata había que ver esa esos cuartuchos desbaratados y todavía habían haitianos viviendo ahí y dominicanos claro de cuando Trujillo tenía el central Río Jaina y todavía estaban ahí haitianos y dominicanos en una en unos barracones una cosa miserable lo último pero es que no puede ser claro eso no puede seguir siendo así no no hay hay que resolver ese caso hay que resolverlo nosotros creemos que tiene que haber una porque Lionel elaboró una un proyecto del Fomper de esto el Fomper ha cogido los cuartos y no se sabe donde carajo están donde lo invierten tenemos que ver eso que deberían haber resuelto el problema de estos infelices claro el Fomper no se sabe los cuartos lo hemos preguntado 80 veces que se han hecho los cuartos del Fomper a donde carajo lo meten no sabemos yo creo que el gobierno tiene que dedicarse a transparentar esos casos yo creo que sé porque no se puede estar creando tantas leyes para nada entonces tenemos el caso de que el cañero está luchando por una pensión de 5 mil pesos y hay personas que no han cotizado y tienen pensiones lujosas pensiones lujosas y cuando tú vas a finanzas tú ves entradera y salidera de personas que yo digo que no necesitan esas pensiones otros ganando pensiones de 80 mil 100 mil pesos aquí hay gente que tiene pensión de un millón de pesos no, no, no eso hay que resolver de un millón de pesos eso hay que resolver y estos infelices estos infelices que sí han cotizado que sí cortaron la caña no tienen eso no tienen nada no tienen nada y creo que también el propio las propias empresas tienen que reunirse con el gobierno ante esta mano de obra inmigrante haitiano que cada día es más y más masiva es una sumatura ya es masiva ¿verdad? claro es masiva están llegando aquí están llegando aquí claro porque ella lo sabe que en Nueva Telles de Romana la mano de obra inmigrante ahora mismo es muy joven o sea que están entrando son recién prácticamente y sin papeles o sea sin documentos de fulano de tal nación nada no pero yo te claro claro nosotros tenemos ahí entonces después acusan y perdón después dicen que son los guardias de la frontera que son unos bandidos los guardias no los bandidos son los empleadores dominicanos esos que están contratando toda esa mano de obra de esos infelices que como no tienen documentación lo pueden explotar y hacer lo que le da la gana con ellos ustedes los empleadores son los buenos desgraciados los que deberían estar presos entonces le echan la culpa a los guardias los guardias los dejan pasar por unos cuartos ustedes son los grandes responsables partidas de explotadores ustedes a ellos les conviene que no tengan documentos para poderlo explotar para poder terminar de morir en las cañas para que se queden ahí trabajando picando cañas entonces después ya que tú nos sirves porque allá donde yo vivo ahora hay un hombre que ya es un viejo ya es un mayor ya que no puede trabajar que no tiene nadie ni familia ni un hijo tiene aquí en República Dominicana pero tiene allá en Haití si tiene pero él vino él dijo así que él vino en 1940 y todavía está ahí y ya no pudo picacaña más se quedó en su casa pero cuando se quedó en su casa ya ahí vino la guardia que viniera a romper batalla entonces le preguntaron ¿y usted qué trabajo usted hace? no, no yo no puedo trabajar porque yo estoy malo mira tiene una pierna mala no puede andar ni nada después dijeron ah pues no usted tiene que salir de la casa dame la casa dame la casa y entonces ahí mismo la gente le dijo no, ustedes no pueden hacer eso ¿por qué no pueden hacer eso? porque él trabajó y entonces si ustedes ahora mismo por un ejemplo tienen que hablar con cariño porque fue en las cañas fue que él se puso así no fue robando ni fue en cunuco en vaina de él eso fue en las cañas ustedes tienen que dar su papel de suspensión y entonces y después cuando vino otra persona marica que no que le cogieron su ropa se lo tiraron para afuera ¿no me dijeron que lo sacaron? no, esa gente lo saca esa gente lo saca lo saca la guardia lo sacó hay algunos que no lo hacen porque se ponen guapos sí pero a gente lo saca pero si no si tú no quieres salir te rompen la casa se llevan la madera se llevan todas las cosas y te dejan esa es la guardia de los centrales lo que ellos tienen que sería bueno que lo supieran allá en Europa para que no le compren mal el azúcar a estos desgraciados y lo demás ellos algunas veces a mí entra a mí un coraje algunas veces ellos vienen y dicen porque debería saber como lo que ellos hacen hay una parte que no no tan efecto a nosotros porque hay muchos jóvenes que viven en los batallas no trabajan no hacen nada nada más viven atrascando lo que tienen lo infelice que tienen entonces eso deberían sacar pero eso no lo sacan lo dejan ahí porque por buena cara lo dejan ahí pero lo que están cotizando lo que están trabajando no eran nada lo sacan como si fuera perro de la casa como si fuera el bagazo de la casa por ejemplo en el batey guasuma yo fui en el año 2011 allá hay una población envejecida todos eran de 60 y pico de años largo largo 80 el que más tenía años tenía 88 y ahora cuando nosotros vamos y nos reunimos con esa población resulta que hay muchos jóvenes yo conté un total de 41 jóvenes pero de los 41 jóvenes yo lo puse en fila le tiré fotos a cada uno tan 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 cuando usted llegó yo yo llegué en el 2017 y usted 2000 oye no saben hablar español nada entonces están esperando que el viejo se muera para meterse en la casa y o sea porque todo es entonces ya un negocio de todo incluyendo ellos mismos y están construyendo muchos bateyes también el sector colono privado y también la empresa está construyendo cuatro bateyes entonces por ejemplo eso es en guasuma eso es en en romana en romana eso es después de venerito doblando a mano izquierda la división magdalena donde dicen cuya entonces ahí ahí han construido bateyes nuevos ¿tienes? pero tú vas y dices en español dale mojaros de agua nadie entiende es todito nuevo todo nuevo y lo traen es lo que ustedes dicen se pasan una vez y siguen para otro sector no se quieren quedar ahí entonces los viejos viejos que eran los verdaderos cortadores de caña a eso los maltratan claro y hay muchos que se han muerto pero han de ir a pensiones papeles nunca nunca llega a eso ¿de cuánto es la pensión? de 5.117 pesos entonces el otro problema que tiene romana es que romana está uniendo bateyes como tiene la presión internacional de que no tienen luz etcétera etcétera lo están uniendo es decir el batey por ejemplo ya es donde yo vivía yo vivía en un batey que le dicen Santa Rosa pero ya lo rompieron uno que se llamaba Miragosa lo rompieron también ¿y lo unen? a donde lo van lo unen ahora lo están uniendo con un batey que le dicen Tocone pero mira de que forma ¿para qué? si hay por ejemplo en ese batey hay 100 casas ellos dicen bueno pero ¿quiénes son los picadores de caña? fulano los joven los viejos no entonces se llevan a más 60 y dejan 40 sin nada ¿me entiendes? sin nada o sea a la brigandina se van claro se van que no trabajen que no nada que vivan de lo que les de de lo que vivían en Santa Rosa ahora mismo tú sabes de los viejos que no pueden hacer nada ahora fueron para el ayuntamiento y de el ayuntamiento tampoco nada ¿qué iba a hacer el ayuntamiento? nada y entonces cuando ellos van al ayuntamiento para que le ayuden para que le den una camita o un colchón así entonces cuando vieron que ya no podían hacer nada ya algunos se quedaron en la calle algunos que tenían como un dinerito guardado van aquí de una casa en Guaymate buscan su chiripa lo hacen a ver si ellos pueden comer porque imagínate tú así es bien entonces ¿cuándo es la próxima modalización? la próxima actividad es para la embajada de Haití ¿cuándo? el próximo lunes ¿el próximo lunes a qué hora? en la mañana en la mañana para que Haití entregue los documentos vamos a exigir que los pasaportes que se depositaron las documentaciones el año pasado desde el mes de octubre no están llegando que eso se agilice que el que se nos agilicen documentaciones porque hay hay documentos que ya aquí están siendo muy necesarios por ejemplo el cañero que está cobrando la pensión quiere un pasaporte para casarse ¿verdad? por si se muere que se le pase la herencia a la señora queremos ese tipo de documentación para la embajada haitiana por Dios oiganlo y aquí vamos a terminar de resolver este problema de estos cañeros señores por Dios por Dios al gobierno dominicano que resuelva ya este problema de esta pensión de estos cañeros que faltan gracias a Jesús Núñez unión de los trabajadores cañeros Karina Dios te bendiga Karina también sigan trabajando yo voy a hablar con ustedes para juntarnos que vamos a poner para allá para que nos saquen a los terrenos a patar entonces recuérdense que ustedes están gracias al grupo rica a Plaza Lama a Optico Viedo hoy es martes gratis de Optico Viedo porque tú compras la montura los cristales son gratis martes gratis de Optico Viedo las clases de matemática y tu café marca país Santo Domingo y el quipe te avaría por supuesto yo voy a salir de viaje para Boston porque vamos a trabajar allá con sol de la mañana la comunidad dominicana de Boston y de Lawrence donde hay una candidata Juana Matías que puede ser una congresista de origen dominicano y vamos a trabajar allá también y a conocerla así que la semana que viene es que yo vuelvo César se va a quedar con ustedes mi amigo mi hermano César Cabrera y ustedes nos van a ayudar para que salga todo bien muchísimas gracias nos vemos chau